Durante estos días de pandemia ha llegado a nuestras casas en varias sesiones de Facebook Live. Hoy nos acompaña Adolfo Lara, representante del Museo de la Salud. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarnos a este espacio en su programa. Aquí estamos en casita. Igual que muchos de los televidentes de verdad están en casita, están resguardándose de esta pandemia. Y pues hay que mantenernos ocupados. Y en el museo tenemos actividades llamadas At Home Live Labs, donde les proveemos actividades a personas adultas y también igual a niños. Quiero comenzar preguntándote que nos platiques un poco de las actividades para los niños. ¿Qué les están enseñando a ellos? Claro, estas divertidas sesiones se llevan a cabo cada semana por Facebook Live. Y se enfocan en temas de salud como la salud mental, la salud física y también ideas para preparar alimentos saludables en tu propia cocina. Enseñar a los niños y niñas a cocinar saludable. Ahora, también tengo entendido que hay otras actividades y también charlas para los adultos, ¿no? ¿Qué tipos de temas son los que conversan con ellos? Que obviamente no son los mismos temas que hablamos con los niños. Claro, claro. Ya hemos llevado a cabo varios segmentos educacionales para adultos. Por ejemplo, tres invitados que hemos tenido incluyen a la doctora Ann Freeman, que es una psicóloga y que nos informó sobre los beneficios de la meditación. También hemos tenido al clínico Fritz Fitzgerald, que es el fundador de la organización llamada Great Age Movement. Y ellos se enfocan en presentar sesiones de ejercicio para las personas de la tercera edad. Y finalmente también hemos tenido a la experta en la alimentación, Allie Miller, que nos ha estado informando sobre estrategias de alimentación saludables. Son temas que realmente son muy importantes en estos días de pandemia. Ahora, Adolfo, lo único que tengo que anotar es que todas estas charlas son en inglés. ¿Ustedes tienen planes de hacer algunas en español o quizás traducirlas a nuestro idioma? Por supuesto, tenemos planes de traducir estas sesiones al español y dar la información más importante de estos videos para nuestra comunidad de habla hispana, por supuesto. Y bien rapidito, cuéntanos, ¿dónde podemos recibir notificaciones de estos Facebook Live? Claro, pueden ir a nuestra página de Facebook, se llama The Health Museum, y estas sesiones son semanales. Pueden darnos like en esta página y van a poder recibir las notificaciones. Y si no pueden hacerlo antes de mañana, mañana tenemos un evento de Great Age Movement a las 11 de la mañana, donde nos pondrán a hacer ejercicio y nos podrán mover el esqueleto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.